Bueno mi gente en el video de hoy les voy a enseñar una forma muy fácil para saber qué desvanecer hacer en cada tipo de cabello por ejemplo en el cabello afro es mejor desvanecer de arriba hacia abajo en los 5 años de experiencia que llevo cortando este tipo de cabello lo más fácil que se me ha hecho es desvanecer de arriba hacia abajo cuando recién estaba empezando desvanecía de abajo hacia arriba pero sentía que el degradado no me quedaba bien ya que al ser un cabello un poco grueso y que crece en diferentes direcciones lo mejor es ir desvaneciendo los tonos oscuro y después los tonos claro eso también te va a ayudar a que el corte no se te vaya a subir más de la cuenta claro está que si tú recién estás empezando en el mundo de la barbería lo mejor que puedes hacer es que primero marques el corte o sea marques la línea guía haces el espacio del acero alta y de una vez borras esa línea del acero ya una vez hecho eso vas a hacer el espacio de la guía número 1 y también borras de una vez esa línea del acero alta ya después haces el espacio de la guía número 2 y empiezas a degradar de arriba hacia abajo como te expliqué hace un momento esta técnica está en el vídeo de acá arriba para que te quede mucho más claro recuerda que esto es sólo para los que recién están aprendiendo si tú ya tienes un poco más de experiencia marcas todo el corte con sus respectivas guías y lo empiezas a degradar de arriba hacia abajo dejando por último la línea del acero y de la cuchilla bueno ahora vamos a hablar de otro tipo de cabello que es en el que casi todos los barberos hemos pasado a trabajo y es el cabello indio existen dos tipos de cabello indio el que es un poco suave ese es el que los desvanecidos quedan súper nítidos y el otro indio que es súper grueso que casi no se deja trabajar para este tipo de cabello la mejor técnica es línea que hagas línea que vas borrando por ejemplo si vas a hacer un mi fey primero marcas el corte o la línea guía haces el espacio del acero alta y borras de una vez esa línea del acero después agarras la guía número 1 haces un espacio de un centímetro y borras esa línea del acero alta con la guía media ya después le pasas la guía número 2 haces el espacio de 2 centímetros agarras la guía 1.5 para seguir desvaneciendo esa línea de la guía 1 y ya por último agarras la guía número 1 y terminas de borrar esa línea de la guía 1 esta técnica la verdad que me parece una de las más fáciles para este tipo de cabello así que te la recomiendo para que la apliques el vídeo de esta técnica está en la cajita de acá arriba solo sigue los pasos del desvanecido ya que el corte que realicé ahí es un mi fey en B o bueno si vas a hacer ese mi fey en B entonces ya solo sigues tal cual los pasos que yo hago en ese vídeo otra técnica también perfecta para este tipo de cabello es marcar el corte hacer el espacio del acero alta borrar de una vez la línea del acero y después hacer pura máquina sobre peine esa técnica si es un poquito más complicada y solamente la recomiendo para alguien que ya tenga un poco más de experiencia listo otro tipo de cabello es el liso en ese tipo de cabello si no hay de qué preocuparse y lo puedes degradar con la técnica que más te gusta ya que eso no tiene nada de dificultad bueno para los que ya tengan un poco más de experiencia pero para los que recién están empezando la mejor técnica que yo les puedo recomendar es la del desvanecido sin las guías trampas o intermedias así tal cual como les enseñé en el vídeo de acá arriba para mi gusto esta es una de las formas más fáciles en las que tú puedes hacer un desvanecido un cabello liso eso sí siempre y cuando sea para cabello liso o un cabello que tú veas que sea así como muy suave porque de lo contrario va a ser mucho más complicado desvanecer ese corte además casi todos los que recién estamos aprendiendo no tenemos esas dos guías entonces nos viene casi perfecto aprendernos ese tipo de técnica o en el caso de que tengas las guías completas y recién estés empezando también le aplicas la técnica anterior que es la de línea que hagas línea que vas borrando eso es lo más fácil aunque lo malo de ese tipo de técnica es que el corte siempre se termina subiendo o sea el desvanecido siempre se te va a terminar subiendo si no sigues tal cual los pasos que yo hago en ese vídeo ese corte se te va a terminar subiendo mucho lo que te recomiendo que hagas es que anotes en un papel paso a paso todas las cosas que yo hago en ese vídeo por ejemplo después de pasar la guía número 1 que otra guía utilicé y así sucesivamente hasta que te memorices todos los pasos bueno ahora les voy a hablar del cabello con parches oscuros o que es un poco así tosco al pasarle la máquina estos tipos de cabello también es uno de los más complicados y lo que yo te recomiendo si quieres que el desvanecido te quede elegante es que le hagas la técnica del doble desvanecido ya les expliqué que este tipo de cabello con un solo desvanecido no te va a quedar bien si tú realmente quieres que el desvanecido te quede pulido hay que hacerle esa técnica esa es la única forma con la que yo veo que el corte nos quede bien y que el cliente no se vaya con esos parches la primera vez que le hice este corte a este cliente me dio una vergüenza porque cuando se paró de la silla desde lejos le veía los parches que tenía en la cabeza pero entonces ya como el tercer corte que descubrí esta técnica ya le puede hacer un buen degradado entonces si tú tienes un cliente así con un cabello con parches oscuro lo mejor que puedes hacer es aplicarle esta técnica ya sea la técnica del doble degradado es del acero alta o el de la cuchilla que la hice con este cliente o bueno o si tienes un poco más de experiencia entonces te recomiendo la técnica de Western Barber para mí esa es la mejor de todas pero es un poquito más demorada todos esos vídeos te los voy a dejar en la cajita de acá arriba para que los empieces a practicar si ya los viste vuélvelos a ver para que no le pierda la práctica otro tipo de cabello y que es el verdadero dolor de cabeza para casi la mayoría de los barberos es el del cabello grueso este tipo de cabello no deja de sorprendernos de lo difícil que es uno le pasa a la máquina y las líneas son muy difíciles de borrar para este tipo de cabello lo que mejor puedes hacer es línea que hagas línea que vas borrando así tal cual como en el cabello indio con la única diferencia de no dejar tan marcadas las líneas y hacer los espacios de las guías grandes para eso lo que tienes que hacer es si vas a pasar la acero alta trata de pasarla muy suave en todo momento hacer el movimiento en cuchareo para que de esta forma la línea no vaya a quedar tan marcada la otra técnica que también es perfecta para este tipo de cabello es marcar la línea guía para el estilo de corte que vas a realizar ya sea un diesel o un mi fade lo desvaneces y dejas el cabello en la parte de acá abajo para lo último con este método vamos a lograr que el desvanecido se vea más expandido y por lo tanto se va a ver mucho mejor en este tipo de cabello eso sí siempre y cuando vayas a hacer un degradado desde la cuchilla o la rasuradora si solo vas a hacer el degradado desde la cero o la cero alta no es necesario que le dejes este cabello en la parte de abajo quítale todo eso de una vez bueno antes de seguir con el siguiente tipo de cabello quiero decirles que encontré otra forma mucho más fácil para desvanecer este tipo de cabello así que estén muy pendientes que en la próxima semana les voy a traer ese tutorial es una forma pero súper pero súper 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 fácil y les va a quedar así tal cual como acabé de realizar este corte bueno y ya para terminar el vídeo te voy a hablar del cabello delgado o con poca densidad ese que es así como separado en algunas partes este también es uno de los cabellos más difíciles que uno puede trabajar para este tipo de cabello que lo enseñé ya en el vídeo anterior lo que yo te recomiendo es que empieces a degradar de arriba hacia abajo pero con la única diferencia de que debemos hacer el espacio de la guía 1 muy reducido por ejemplo si el espacio de todas las guías lo vas a hacer de un centímetro entonces con el espacio de la guía número 1 lo tienes que hacer de medio centímetro ya que esto nos va a ayudar a que el desvanecido se nos haga mucho más fácil en este tipo de cabello tenemos que tratar de que el degradado nos quede semi oscuro es la única forma que pueda quedar bien aunque otra opción sería hacerlo totalmente oscuro pero eso ya es para alguien que tenga mucha experiencia porque para hacerlo oscuro no tendrías que hacer el espacio de la guía número 1 y hacer eso en estos cabellos que siempre tenemos que tratar de hacer el movimiento de la máquina muy reducido déjame decirte que es muy complicado yo lo he intentado varias veces con este cliente y siempre termino haciéndole la técnica del doble desvanecido porque no me gusta como queda entonces la mejor forma es hacerlo así tal cual como te enseñé en el vídeo anterior claro está que esto es en mi experiencia personal cada barbero tendrá su técnica o su forma de hacerlo ya tú decides con cuál forma vas a realizar este tipo de desvanecido así que no siendo más mi gente nos vemos en un próximo vídeo espero te haya gustado mucho y que sobre todo te haya servido de mucha ayuda no te olvides de darle like y de suscribirte para estar pendiente a nuevos vídeos